El campo de Mariña Mansa acogió durante toda la jornada del sábado la novena edición del Open Ourense de Hockey. Cita que organizada por el Club Deportivo Open reunió en la instalación ourense a buena parte de los jugadores federados de entre 16 y 35 años del panorama gallego. Participaron 10 equipos o lo que es lo mismo, un total de 123 deportistas, divididos en dos grupos de 5, con una fase inicial de liguilla todos contra todos. A una de vuelta al final de la cual los primeros de cada uno lucharían por el título, los segundos por el tercer puesto y así sucesivamente. El Schalke 04, formado básicamente por jugadores del Barrocas, se alzó con el título a imponerse en la final por 6 a 3 al Código, un conjunto de jugadores y exjugadores del Apóstol. El tercer puesto correspondió al club de camping que venció en los penaltis al Maracatú por 4-2 después de igualar a 3 en el tiempo reglamentado. El torneo disputado el sábado es solo la antesala del Open Internacional de Veteranos, evento que cumplirá entre los días 3, 4 y 5 de septiembre su quinta edición, con participación procedente de Ourense, Vigo, Coruña, Terraza, Barcelona o Porto y Ámsterdam. Gracias. 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 Gracias.